va a haber un cartero que en este caso voy a ser yo y yo voy a dar una característica cuando se dé una característica si usted cumple con esa característica usted se pone de pie y se traslada a otra silla repito su propósito no quedarse en su silla y no quedarse de pie yo soy el cartero mi nombre es edson carvajal y vengo desde la capital tegusigalpa y traigo una carta especial para todos los que andan camiseta azul todos cambiaron de lugar porque en este caso yo no estoy jugando el chiste es que el cartero digo una característica para tener la oportunidad de entrar a jugar y por que es una persona de pie ok vengo desde la ciudad de comayagua a tener una carta especial para todos los varones tengo una carta especial para todas las personas que hacen tenis buenas tardes a todos tengo una carta desde guatemala para todos los que utilizan lentes vengo desde guatemala y traigo una carta para todos los que tienen dientes